Hostia pilotes Peta que no sube A la leche que le han dado Hostia pilotes En primera la tengo que poner para que subiera Claro tu bajaras de puta madre verdad colega Claro, bajarse baja bien Pero subir Que pasa que habéis ido por los puestos de montaña Pero yo Hostia me ha dado el tio Pero como me ha dado Porque bajas folladito Me ha dejado ir toda a la venga va Ya